Y les pueden clonar su tarjeta. No les pueden clonar, les van a robar la información de la tarjeta y con eso van a comprar en otros sitios de internet y usted va a empezar a recibir cargos que desconoce y se va a meter en muchos problemas. Entonces, para las personas que nos están viendo en YouTube, este es el logotipo, este es el mensaje, esta es una copia del mensaje. Juan, buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 19 de abril de 2023. Una nota rápida porque se han extendido las entrevistas y la noticia de la invasión de agricultores que viene hacia Culiacán. Uy, uy, uy. La ola de agricultores. La ola. Bueno, ahí va, rápido, pongan atención porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cuál es la recomendación? Hay un correo falso de Correos de México. ¿Cómo? No me digas. Después del correo, sí. Te llega un email, un correo electrónico, donde dice, su paquete será devuelto al remitente. Hola, Juan. Hola, José. Hola, quien sea. A pesar de nuestra última notificación de entrega fallida de su paquete, usted no ha presentado su dirección de entrega correcta. Le informamos que su paquete será devuelto al remitente el 20 o el 25 de abril de 2023. Si desea recibir su envío, por favor corrija su dirección y pague 34 pesos por el envío tardío en el siguiente enlace. Antes de ahí te ponen una fecha y te ponen un botoncito rosa del mismo tono de color de la palomita esta de Correos de México. Y bueno, una vez que pones ahí tus datos, pues te hackean tu tarjeta, te la vacían y te va a retemar. Eso se llama phishing. Es un fraude muy viejo. Este mismo de Correos de México ya había hecho de las suyas hace como dos años como que al malandrín se le está acabando. Las ideas, la creatividad. Es un fraude refrito, es un fraude de hace dos años, pero volvió a empezar en este mes de abril de 2023. Ya algunas personas que nos hacen favor de escucharnos y de seguirnos en WhatsApp y en Instagram, me habían mandado esto durante la semana y por eso es que decidí volver a hablar de esto para alertar a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Les repito, es un correo falso de la Oficina de Correos de México. No existe. Correos de México no te va a decir por correo electrónico que actualices tu dirección y tu remitente. Entonces, ante cualquier duda, mejor vayan a la Oficina de Correos local de su ciudad o de su municipio, porque esto son mentiras y les pueden clonar su tarjeta. No les pueden clonar, les van a robar la información de la tarjeta y con eso van a comprar en otros sitios de internet y usted va a empezar a recibir cargos que desconoce y se va a meter en muchos problemas. Entonces, para las personas que nos están viendo en YouTube, este es el logotipo, este es el mensaje, esta es una copia del mensaje, lo voy a poner aquí en la cámara y quien lo va a ver al rato en mi canal de YouTube ya puede ver el mensaje. Ahí está el logotipo color rosa, la palomita de Correos de México. ¿Todavía hay gente que usa Correos de México, Juan de Avila? ¿Existe todavía Correos de México? Sí. O sea, sirve más como una paquetería ya, ¿no? Lo que pasa es que todas las compras que hacen por Aliexpress, de estas cositas chinas, tardan como 90 días en llegar, pero te llegan bien, te llegan por Correos de México. La verdad es que un saludo y mis respetos a la Oficina de Correos de México. Hacen mucho con lo poquito que tienen, las oficinas son deprimentes, valdría la pena que fueran a visitarlas, están todas mugrosas, pero la gente tiene muy buena actitud, te atienden de una buena manera. Yo he estado ahí en algunas ocasiones y la verdad, mis respetos para la gente que trabaja ahí en Correos. ¿Quién usa ahorita el Correo? Los estados de cuenta, el IMSS, el recibito de pago del IMSS, algunas cosas de esas notificaciones del gobierno, eso todavía siguen llegando por Correos de México. Y bueno, no me quiero robar más tiempo de noticiero porque ya vamos tarde. Pásanos tu WhatsApp. Ah, sí, les doy mi WhatsApp rápido, pero lo que sí quiero hacer es mi comercial. Si tienen algún problema con su computadora, con su celular o con su tablet, que por cierto me urge que tengan problemas, no es que les desee el mal, pero me urge que vayan a la oficina porque han estado muy bajas las ventas, la verdad. Mi teléfono es, mi WhatsApp es 66-7796-7719. Tenemos 11 años de experiencia, estamos ahí en las quintas desde 2011. Y bueno, pues ahí los esperamos cualquier cosa que tengan con su compu. Si ya ven que está lenta o se calienta o que tiene alguna cosa que no le funciona bien, nosotros la podemos reparar con mucho gusto, además de que la revisión es gratis. Lo único que tienen que hacer es decir, los escuchamos en Luz Noticias y con eso, su revisión es gratis y sin compromiso. Gracias, Juan. Muchas gracias, José. Nos vemos al ratito. Nos escuchamos en La Gente Dice. Vamos a ir un corte y regresando a más información que hace con nosotros. No le cae. Gracias. 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 Gracias.